Hola a todos, soy Mami Mara y hoy os traigo el unboxing y la review de mi nuevo robot de cocina, la Trending Cooking 7 de Taurus. Pues aquí tenéis el nuevo robot de Taurus, la Trending Cooking 7. Voy a abrir la caja y os enseño todo lo que viene dentro. En la parte de arriba de todo viene esta caja que supongo que traerá la vaporera, efectivamente. Aquí tenéis la vaporera que viene con su tapa de cristal. Tenemos la vaporera honda, la bandeja y también la tapa de cristal. Aquí tenemos también el eje de accionamiento que es para colocar el procesador de alimentos. Viene también la pala removedora que como veis es un poquito diferente a la de la Trending original, tiene como dos paletas, la mariposa y la espátula que como veis tiene aquí una sujeción que es para quitar el cestillo. Tenemos también el libro de instrucciones, muy importante que lo leáis. Y aquí en la parte de abajo de la caja ya viene lo que es el robot en sí. Lo voy a sacar y así os lo enseño de cerquita. En la caja nos cuenta aquí las funcionalidades, báscula integrada, 8 funciones, 150 recetas, que la jarra es de 4,5 litros. Recordad que 4,5 litros es la capacidad total de la jarra, pero la capacidad para cocinar es de 3 litros. Evidentemente conexión wifi, las 12 velocidades y el turbo, una pantalla más grande de 7 pulgadas y un rango de temperatura un poco más amplio que la anterior. La anterior solamente llegaba a 120, esta llega a 130 y hasta 90 minutos que podemos programar de tiempo. Luego nos dice que todos los accesorios, excepto el vaso, todos los accesorios que tenemos aquí son aptos para lavavajillas. Tenemos por aquí el disco rebanador, por un lado es rebanador y por el otro es rayador, esto es exactamente igual que en la Trending original. La tapa del procesador de alimentos con el empujador. y el robot en sí. Vamos a quitar el plástico. Como veis es un robot bastante similar al modelo anterior. La tapa es igual, la tapa negra con la apertura. Tenemos también aquí el vaso medidor y el cestillo. El cestillo como veis es un poco diferente. Tiene aquí esta asa para que podamos quitarlo con la espátula. Luego os enseño cómo. la cuchilla, que es más alta, porque como el vaso es más grande, los accesorios son más altos. Y aquí tenéis el vaso, que como veis tiene una capacidad máxima de cocinado de 3 litros. La otra Trending tenía solamente 2,3. Como veis la pantalla es bastante más grande que la del original, es una pantalla de 7 pulgadas y el botón en vez de estar a un lado está aquí en el medio. Pues la vamos a enchufar a ver qué tal. En cuanto la encendemos, este es el primer menú que aparece, seleccionamos el idioma que queramos, en mi caso español, y le damos a siguiente. Nos conectamos al wifi. Una vez nos aparezca que el dispositivo está conectado, vamos atrás, nos presenta el mismo menú que la Trending Cooking original. Nos vamos a recetas y tenemos todas las recetas que las podemos ordenar de la A a la Z o las podemos ver todas aquí. Tenemos 150 recetas, podemos verlas por masas, postres, hortalizas, en diversas categorías. Tenemos también los programas automáticos, que son los mismos que los de la Trending Cooking original. El programa de amasar, que lo podemos variar entre dos y tres minutos. La velocidad en el programa automático no se puede cambiar. Tenemos también el programa automático de vapor, que como veis tiene tres fuerzas diferentes de vapor, uno, dos o tres. Nos vienen por defecto 20 minutos, pero podemos poner desde un minuto hasta 60 y las velocidades hasta velocidad 3, porque como sabéis con temperatura solo se puede cocinar hasta velocidad 3. Tenemos el programa de cocina a fuego lento, que nos pone ya a 100 grados. También podemos variar la temperatura desde 60 hasta 100 grados y nos pone por defecto 60 minutos, pero bueno, podemos ir desde un minuto hasta el máximo que nos permite el robot, que son 90. Y lo mismo, la velocidad hasta 3, porque con temperatura no se permite más. Tenemos el programa automático de hervir, que como veis es para hervir, no es para otra cosa. Una vez hierva el líquido que tenemos, nos lo indicará. El procesador de alimentos, que por defecto nos pone 30 segundos a velocidad 5, pero que evidentemente lo podemos cambiar desde 10 segundos hasta un minuto y la velocidad, pues podemos ir desde velocidad 4 hasta velocidad 6. Después tenemos el programa automático de picar, que por defecto nos pone 10 segundos a velocidad 6, pero que evidentemente podemos variar, el máximo que nos permite, creo que son 4 minutos, dejadme comprobarlo, sí efectivamente, son 4 minutos y velocidad, pues desde la 1 hasta la 12, cualquier velocidad. Tenemos también el programa automático de turbo, que como veis es a la máxima velocidad, a velocidad 12, por defecto nos viene un minuto, pero ya sabéis que le damos al botón del centro y luego ya lo paramos cuando queramos. Y por último, tenemos la báscula, que también aparece en los programas automáticos. Tenemos también el modo manual, que en el modo manual podemos decidir nosotros lo que queremos hacer. La temperatura tenemos desde 0 grados y luego el mínimo son 37 y hasta 130. Tiene 10 grados más de temperatura que el modelo anterior. Tiempo, pues el mínimo es un segundo, lógicamente, y el máximo son 90 minutos. Y velocidad tenemos hasta 12. Eso sin temperatura. Aquí abajo nos indica los accesorios que podemos utilizar con cada velocidad. A velocidad 1 podemos utilizar los tres accesorios, la paleta removedora, la cuchilla y la mariposa. A velocidad 2 y a velocidad 3 también. Hasta velocidad 3 podemos activar el giro inverso. A partir de velocidad 4 ya nos indica que solamente podemos usar la mariposa y la cuchilla. Y a partir de 5 solamente la cuchilla. Recordad que si ponemos temperatura solamente podremos cocinar hasta velocidad 3. Y aquí en descargar nuevas recetas es en donde podemos descargarnos las actualizaciones de software que nos proporciona la marca. El vaso, como veis, tiene una capacidad máxima de cocinado de 3 litros, que es un poquito más que lo que tenía la Trending Cooking original. La Trending Cooking original tenía 2,3 litros de capacidad de cocinado. Esta tiene 3. La capacidad total del vaso es de 4,5 litros. Pero recordad que eso a nosotros no nos importa porque nunca vamos a poder superar la marca de máximo que son 3 litros. Voy a enseñaros los accesorios. Esta es la cuchilla. Como veis son más altas que las de la Trending Cooking original porque como también el vaso es más grande, para poder sacarlas con mayor comodidad tienen que ser más altas. Pues tenemos la cuchilla, tenemos también la paleta removedora que como veis tiene dos palitos a diferencia de la de la Trending Cooking original. Tiene el palo de la Trending Cooking original que era este de aquí y además tiene este. Y luego tenemos la mariposa que es muy similar a la de la Trending Cooking original. Los accesorios como veis siguen siendo súper súper fáciles de poner y sacar. A mí me parece una de las ventajas más grandes de este robot. Lo fácil que es poner y quitar los accesorios. Tenemos también luego el eje de accionamiento que es para colocar el disco del procesador de alimentos. Como veis aquí sería para rebanar y si lo ponemos del otro lado sería para rallar. Recordad que el procesador de alimentos tiene una tapa propia que es esta que no se puede utilizar para cocinar y solamente se puede utilizar para el procesador de alimentos. Tiene esta tapa que viene con el empujador. Luego tenemos el cestillo como veis que es un poco diferente al de la Trending Cooking original porque el de la Trending Cooking original se quitaba con el vasito y este se quita como veis por aquí con la espátula. La espátula tiene un enganche que utilizamos para sacar el cestillo. Esta es la espátula que es más grande que la de la Trending Cooking original y tiene como os dije ese enganche para poder sacar el cestillo. La tapa es exactamente igual que la de la Trending original. No tiene ningún tipo de diferencia con tapón que abre y cierra. Y lo último que me queda por enseñaros es la vaporera onda. Como veis se coloca en lugar de la tapa como en el otro robot y la podéis poner junto con la bandeja y por último la tapa o podéis colocar simplemente la bandeja onda con la tapa sin necesidad de poner la bandeja del medio. Eso como prefiráis dependiendo de lo que vayáis a cocinar. Vamos a echarle un vistazo a las recetas que trae preinstaladas. Nos trae 150 que imagino que irán actualizando de forma periódica. Aquí veis diferentes tipos de aceite, albóndigas, salioli, una base de helado, un almíbar que podemos utilizar como base de helado, arroz blanco, arroz caldoso, arroz con leche, batidos, bechamel, bizcochos, brownie, buñuelos de bacalao. Tenemos también cómo hacer diferentes caldos de pollo, de verduras, de pescado, canelones, carne picada, chocolate a la taza, churros, compota. Tenemos también crema de chocolate para untar tipo nocilla, crema pastelera, croquetas de jamón y de bacalao, crepes, empanada, empanadillas, espaguetis a la carbonara, diferentes fideuás, flanes, galletas... Bueno como veis hay bastante variedad y son recetas bastante comunes, no son cosas así muy modernas, macarrones a la boloñesa, bueno ya veis lentejas con chorizo, hummus, cómo cocer huevos también, magdalenas, masa de pan, masa de pizza, diferentes masas, mayonesa, diferentes pescados, mermeladas, cómo montar claras, ya viene programado, es muchísimo más cómodo, cómo montar nata, natillas, pan rallado... Bueno ya veis, son bastante interesantes, como os dije trae solamente 150 pero espero que sea algo que vayan actualizando de forma periódica y podamos tener cada vez más, pero bueno las que trae desde luego sí que son recetas del día a día la gran mayoría, con lo cual creo que os pueden ser bastante útiles. Para probarla he decidido hacer un entrante con el que creo que podéis sorprender a vuestros invitados a estas navidades, un turrón salado, en este caso turrón de queso camembert y frutos secos. Nos vamos a la báscula y pesamos la nata, añadimos 55 gramos de nata para montar y añadimos también el queso camembert cortado en trozos, yo le cepillo un poquito la piel pero no lo pelé del todo y con el tapón de llenado cerrado, programamos 7 minutos a 90 grados en velocidad 1. Nos vamos a ir a la báscula y vamos a pesar el queso crema, añadimos 60 gramos de queso crema y vamos a mezclar 35 segundos a velocidad 5. Bajamos bien los restos de las paredes y nos vamos a la báscula para añadir los frutos secos. Añadimos 30 gramos de almendras peladas, taramos y vamos a añadir los pistachos. Añadimos 30 gramos de pistachos pelados, taramos y vamos a añadir los piñones. Añadimos 30 gramos de piñones, taramos y vamos a añadir las nueces. Añadimos 30 gramos de nueces y vamos a programar 25 segundos a velocidad 2 con giro inverso. Vamos a quitar la cuchilla y vamos a añadir la mezcla a un molde de turrón. Listo, ahora lo meteremos en la nevera un mínimo de un par de horas, aunque es recomendable que esté de un día para otro. Después de haber pasado toda la noche en la nevera vamos a desmoldar, despegamos con cuidadiño de las paredes. Y ahí tenéis el resultado final. Voy a cortar un trocito y así os lo enseño de cerca. Os lo enseño de cerquita. Madre mía, qué pinta tiene esto. Voy a probar. ¡Buenísimo! Pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado ya sabéis, hazle like y suscribíos al canal que me ayudáis un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando suba contenido nuevo. ¡Besitos!